Saúl Aguirre fue uno de los 1.400 beneficiados del programa Manuela Espejo de la Vicepresidencia, la cual ha intervenido en 800 personas con discapacidad y ha entregado 1.600 ayudas técnicas en 6 de los 9 cantones de la provincia. Porque hay mucha gente con discapacidad y que necesitan mucho de la ayuda que el presidente y el vicepresidente están haciendo. Esta entrega se cumplió dentro de la vigésima primera caminata por la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad realizada en Zamora, en donde caminaron más de 800 personas que agradecieron la ayuda entregada por la vicepresidencia. Esta caminata ha sido muy buena, porque nos ha integrado como personas con discapacidad. Agradecerle al señor vicepresidente por acordarse a nosotros, por preocuparse. Así mismo, se ha entregado 150 bonos Joaquín Gallegos Lara, 83 viviendas que están siendo equipadas, 53 prótesis auditivas y están pendientes por entregar 27 prótesis de miembros superiores e inferiores. Además del compromiso del municipio de Zamora de entregar 40 lotes para la construcción de viviendas para las personas con discapacidad. Tiene el propósito de concienciar a la ciudadanía para ir definitivamente logrando esa inclusión de las personas con discapacidad. En este mes se realiza la intervención en el Cantón Palanda, en la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.